Un desconocido aprovechó el descuido de la subdirectora de asuntos legales de la Policía Nacional aquí en San Francisco de Macorís para perpetrar un robo en su vehículo la mañana del pasado lunes cuando ésta se dirigía a su trabajo. En el video se observa al malhechor ubicando la zona antes de realizar dicho robo en el vehículo de la licenciada Dolores Almonte quien se encontraba parqueado en frente de su residencia ubicada en la calle 2 del sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hombre cargó con dinero en efectivo y algunos documentos personales de la licenciada. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.